¿De qué se me acusa? No se haga el idiota general. Usted era la única persona que sabía que Lucila iba a testificar en la rueda de prensa y ahora está muerta. ¡Abró el menopuerta! El Chema no es ningún hue... y aunque él no está 100% seguro, él ya intuye que hoy y yo andamos en combinación. Entonces, te mandó un recadito. Mandó a decirte que ese tesorito que tanto están buscando, él lo tiene. ¿Qué le pusiste a decir a la Victoria? Tenía que decirle que el hijo que estoy esperando es tuyo, que lleva la sangre de los casillas, y eso hice. Me pregunto qué debe estar sintiendo en estos momentos Rutila, al saber que fue usted quien traicionó a su papá. Hena, ¿reconoces eso? Sí, claro que lo reconoces. Es tu papá. Hace unas horas se dio a conocer al autor material del asesinato de Lucila Sosa. Se trata de Ernesto Gamboa Sánchez, un joven de 18 años. Se presume que pertenece al cártel de José María Venegas, mejor conocido como el Chema Venegas. Pues, para mí que a este morro lo tienen en los separos, Aurelio. A ver, no se vuelvan locos. Metense ahí, es muy arriesgado. Hache, 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 hache. Pues, si nos quebramos al Marcos Mejías, afuera de la Secretaría de Gobernación, rodeado de policías y militares. Que no podemos con este morro, por favor. Eso, Chacorta, sí me gusta que me apoyen y no que me pongan trabas. Pero, ¿saben qué? Ahorita no nos conviene echar bala donde queremos trabajar. Mejor hay que esperarnos al traslado. Un permiso. Lo que pasa es que no quieren dilgarle el asunto a la gobernadora. Cuando tú sabes que será lo más fácil. ¿Y? Cuñado tuyo tenemos que hablar. Hola, mi Góver. Mi amor, oí tu mensaje. ¿Cómo que te vas? Te estuve llamando porque te quería pedir un consejo, pero ya no me regresaste la llamada. ¿Nos podemos ver? Híjole, mi reina, a mí me encantaría verte, pero en este momento voy de salida. Y ya me enteré de todo lo que ha estado pasando por la televisión y la verdad estoy muy preocupado por ti. Oye, mi Góver. A ese chamaco que capturaste, ¿dónde lo tienes? No entiendo por qué me preguntas eso. Pues, no sé, me imagino que esos delincuentes son capaces de hacer cualquier cosa con tal de que ese chamaco no hable. Y la verdad estoy muy preocupado por ti porque no lo trasladas a otra parte en este momento. Sí, te prometo que voy a pensar en eso. Gracias por cuidarme, Danilo. No, de nada. Adiós. Pues, vamos a dejar que lo del Ernesto termine de explotar. Tenemos que estar abusados con nuestra gente. No voy a hacer que suelten la lengua. Adviérteles que sus familias van a pagar por cualquier traición. Tú tranquilo, Chema. Yo me ocupo. La Aurelio va a empezar a repartir feria en cuanto llegue a Juárez. Y va a empezar por los sinaloenses que trabajan con nosotros, ¿eh? Nada más estás tragando. ¿Sí me estás oyendo, tómalo? Yo te oí todo, Chema. Ocupo la boca, no las orejas. Estamos llegando al momento que he querido durante años, hombre. Vernos tú a tú, el Aurelio y yo. Pero tenemos que ser abusados. Pues, cualquier error va a costar la vida. Iñaki, Iñaki. ¿Qué, mi amor, muy enguallabadito o qué? No, nenita. Solo me he tomado un par de tragos para aliviar la tensión. Es que muy fuerte lo que está pasando. ¿Cómo es eso de que el Casillas y el Chema se van a enfrentar? ¿No hay forma de hacerse a un lado para que se maten entre ellos? No, no, mi amorcito. Ahora lo que hay que hacer es elegir bando. Y a esta altura nos va mejor con los Casillas. Porque a propósito de todo, el Chema ya está sospechando de mí. Vamos a ver con qué le sale al general. Eso me va a aclarar si puedo seguir confiando en el Chema o no. ¿Pero qué le tiene que decir el Chema al general? Le dije que me lo quitara de encima. No sé, que le dijera que estamos andando juntos él y yo a ver si por lo menos por miedo le empieza a respetar a ese hue... ¿Y cuánto te costó el favorcito? ¿Eh? No preguntes lo que no quieres oír. Sobra decirles que con Leo cerca tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos movemos porque ya no se le escapa ni una. Sí, podemos decirle que estamos dándole seguimiento a un grupo de narcos para que tengamos movimiento libre. Quiero que le den prioridad a Mónica Robles. Ya saben el centro comercial a donde va, donde la fotografiaron. Seguramente va a regresar. Necesito que alguien la esté vigilando todo el tiempo. Pues yo no sé, Iñaki, pero o conseguimos unas armas o conseguimos quien nos cuide o nos quiebran porque esto se puso peludo. Pero podemos irnos a España, tía. Allí podemos hacer miles de negocios. ¿Por qué tenemos que estar aguantando estos macarras aquí? Las primeras en abandonar el barco cuando se está hundiendo son las ratas. Pero fíjate que yo soy bien distinta, todavía no me conoces, pero yo sí soy berraca y yo no me voy a quitar del juego. Además, te informo, demasiado tarde, tú leyes. Ya toda la información que tenemos de los casillas y que tenemos del Chema nos obligan a que así nos vayamos a Cafarnaún, nos encuentren y nos quiebren. Ey, Ballesteros. Quiero que trabajemos juntos el caso de la testigo asesinada. ¿Sabes? Compartir información o llegar al fondo de esto. Claro, pero eso es dando y recibiendo, Andrew. No se le olvide que yo no soy ninguna principiante en esto. Ballesteros. Miren nomás, qué agradable sorpresa. ¿Qué anda haciendo por acá? Vino a apoyarme, general. Porque si el narcotráfico está cedeando Jalisco, pues me tenía que asesorar de alguien experto, ¿no cree? Expertos los de la DEA. Andrews, vamos a comer, lo invito. Vamos a platicar a ver cómo podemos ayudar a la señorita gobernadora. ¿Y si hay alguna novedad donde lo busco? En Villa Catalina. Porque es el bar de donde está despachando ahora, ¿no, mi general? Carna, te invito. No se imagina la falta que me hizo, Leonor. Es que a mí nadie me quita de la cabeza que el general mató a Lucila. Era el único que sabía que iba a declarar en la rueda de prensa. No, no, yo pienso que Lucila estaba del lado del narco. Estaba presionando a Venegas por este asunto de Elsa Marín. Siempre ha estado del lado de los narcos. Créame, la conozco. Trabajé con ella, me traicionó, Victoria. Ya ve cómo si me hacía falta. A lo mejor estoy cometiendo un error en acusar al general. ¿Qué cara? ¿Qué pasa? Ay, Elguita, pero como que se te pegaron las cobijas, ¿no? Tan buena estuvo la noche con el general. Mira qué chismoso, ¿eh? Ya siguió de la lengua. A él, a él no lo metas en esto porque esto es entre vos y yo. Y yo sí te voy a pedir encarecidamente que no te metas en mis negocios. Perdona, bonita, pero aquí estamos todos más que untados. O si quieres, llamamos a Aurelio y le preguntamos qué poder tienes tú para echarme. Tengo que recordarte que es mi suegro. Ay, llamemos a Aurelio. A vos no te quiero ver, ¿me entendiste? Pues vete. ¿Cómo está, doña Alba? Mal, Jimena. Supongo que no, no te has enterado. Por favor, por favor, no me espante. ¿Le pasó algo a Rutila? A la Rutila la tiene el Chema Venegas. Y la Aurelio salió corriendo como alma que lleva el diablo a buscarla. ¿Pero cómo puede ser esto posible, doña Alba? Si yo no vengo, no me entero. No pueden hacer esto conmigo. ¿Y yo qué te voy a decir a ti, eh? Tú te callaste que mi nieto está muerto. Sí. Sí, ya me di cuenta que lo de las cartas debió haber sido mentira. Seguro que me las escribieron para que, para que yo creyera que mi Betito está vivo. También lo, lo de, lo de la Matilde me lo quisieron esconder. ¿Qué pasó con Matilde? ¿Qué está pasando, doña Alba? Que mis hijos son unos asesinos, Jimena. Yo te adoro, mi reina. Te prometo que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que nada te haga daño. Te lo prometo. ¿Y eso? ¿De dónde lo sacaste? Ajá, pues, la compré para tomarnos fotos cuando estemos tú y yo solitos. Ah. ¿Ena? ¿Es tu papá? Aurelio Casillas. Bien vivo. Como siempre lo creí. Esas fotos, las tomó tu noviecito para que lo sepas. Y aquí hay más fotos. Maldito seas, Ernesto. Te voy a ir moldeando, mijo. Me gustas peredero. Está bien, pues. Lo que usted diga. Hay que tener cuidado con que Ernesto no abra la boca. No me han dado la orden por eliminarlo. Ah, general. Qué gusto verlo, ¿no? Sobre todo, qué novedad. Y viene muy bien acompañado. Oiga, dígale aquí al Mirolindo que nos prepare un VIP y que nos lleve mucho pisto. Tengo que hablar aquí con el güero de negocios. Mirolindo, conseguime el mejor salón VIP para los caballeros y aténdelos como se merecen, ¿no? ¿Qué le dije, güero? Por favor, señores, de este lado. ¿Qué pasa con una rata esa de mí? No me gusta para nada la reunión de este par. Llámate a Elga. Sí, uy, aunque me cueste reconocerlo, la vamos a necesitar. Bueno, mi reina, ya me voy y desea mi suerte y, por favor, no hagas nada con la Góvera hasta que regrese, ¿sí? Solo dime una cosa, Aurelio. ¿Por qué no has querido sacar a Ernesto de donde lo tienen? ¿Estás cuidando a tú o estás cuidando a la gobernadora? Ya, mi reina, tranquila. Mira, hablé con la Góvera y le dije que sacaron al chamaco de ahí. Cuando hagan el traslado lo vamos a interceptar. Ya tengo gente trabajando en eso. ¿Qué pasó, mi reina? Estoy intentando salvar a mi hija del sarnoso del Chema Venegas y tú cuidándome la regata. Sí, está bien. Tienes razón. No te preocupes, no voy a hacer nada. Espero que encuentres a Rutila pronto y bien. Aurelio, yo te quiero, pero no voy a aguantar que me traiciones otra vez. Solo dime que nuestro plan sigue en pie. Tú, yo y está el niño que estamos esperando. ¿Me lo puedes decir? ¿Me lo puedes decir? Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.